Bueno, realmente para mí es un honor estar esta tarde en mi carita parrocha Xel, junto a las mujeresitas en particular que forman este gran sector del Cantón Era. Esto ha sido posible gracias a la diligencia que tenemos aquí, tanto en el Cantón Era como en la parrocha Xel, y me refiero que las amigas, que es lo que decían, queremos homenajear a la mamita. Y tenga la seguridad, no es que como dijo la doña Estelita, colorín colorado de Estelita hablar, colorín colorado de Estelita nos hizo entrar en un lindo programa, como el día de hoy, Estelita Vallejo, junto a Martita Buenaño, junto a Bolívar Buenaño, y todos esos dirigentes, doña Michita, doña Michita también, que los ha ayudado mucho. Yo pido un aplauso para los causantes de esta tarde, que estemos aquí con ustedes. Y obviamente, nosotros no es que andamos solos, andamos junto a los amigos, a las amigas, que engrosan un proceso político. Porque ustedes saben, Jaime Guevara, gracias al voto soberano de ustedes, fuimos dos veces autoridad. Y yo le doy mucha gratitud a mi querida parroquia, a mi querido cantón, pero más adelante hablaremos de aquello. Amigos, aquí estamos, junto a doña Narcisa Golera, que es mi esposa, y obviamente tengo una manita a quien festejar, y esto creo que hace muy bonita la tarde. Y tenemos buenas amistades, como una mujer comprometida con lo que es el tema de leyes, salvar los espacios de los derechos de la gente. Me refiero a una gran profesional de pastaza. Y ahí está la doctora que nos acompaña aquí, esta tarde, para poder decirles este mensaje. Y obviamente, ya voy a referir de manera especial a los amigos que han hecho posible esta tarde. Mamitas, tenga la seguridad que hoy venimos a robarles ese pequeño espacio de ustedes. Pero en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, nunca nos podemos olvidar de esa gente, que siempre ha estado de frente con nosotros, esta gente de mi querida parroquia ayer. Porque yo digo, junto a doña Florita Saravia, a la gente que nosotros hicimos un compromiso, creo que tenemos la frente aquí en alto, la cara muy limpia. Lo que ofrecimos en un proceso de campaña, lo cumplimos. Pero vean amigos, lo que es la vida, hoy no hemos participado, no estamos participando en un tema político. Pero sí necesitamos de la gente decidida, de esa gente que es el pilar fundamental de toda sociedad. Y me refiero a ustedes, mamitas, a esta mujer, a esta mujer, a esta mujer de mi cantón y de mi provincia. Esto, decimos, amigos, de todo corazón. Vean doña Claudia Tarabuno, vean amigos guados, y sobre todo también, un gran amigo, que sin ser parte de un proceso, ha dicho, también queremos sumar. Y me refiero a Antonio Carabillo. Un gran amigo, un gran amigo que ha dicho, este esencial, y esto quiere decir, puertas abiertas, para que todos podamos venir. Y lo que es esta jornada, compañeras. Les decimos, van a ver artistas locales. Ya estarán los que dicen, vean, cómo sigue gastando. Amigos, es que hemos hecho una junta de voluntades, una junta de amigos para poder participar con ustedes. Y esto es importante. El disco móvil. No nos cuesta, porque es el espacio del compañero DJ, que viene a apoyar. Por la causa de ustedes, por la mamita de Shell. Y también tenemos artistas, como Eduardo Viteri. ¿Dónde está Eduardo? Él hace el equipo dinámico. Y también tenemos el amigo, ya se ha parado acá. El vaquero. Allá le ven en la esquina. El vaquero, ¿verdad? Le ve mucha música. Un tema bonito. Y verán, una reciente contratación de acá. El compañero que yo debo a los amigos de nacionalidades, al compañero Guadalani. Aquí está. Un hombre medio difícil. Yo quiero observar la gente de Shell. Fárate, compañero. Él se va a incorporar a este proceso de hacer las cosas para el pueblo. Y por supuesto, ven, amigas, aquí ven los regalitos. Va a ser interactivo. No va a venir para toditos, pero vamos a pasar bien. Vamos a pasar una tarde alegre. Y yo les digo, compañeros, lo que habló Estelita, lo que habló la doctora Yajaira, lo que dijo el compañero Carlos, lo que dijo también compañero Antonio. Amigos, para los que tienen mamita, quédale, ábrele, respétele, considérele. Traen vida, pues, compañeros. Los que, como ustedes saben, para mí es una fecha complicada. Pero yo dije, esta fecha voy a pasar con las mamitas de Shell, porque decimos, aún es el cariño y el amor que les tenemos. Así es, mamitas. Yo sé que mi primera madre estará arriba viéndonos y, sobre todo, estará complacido. Porque si ella no estuviera donde está, amigos, la vida es luna. La vida nos pone pruebas. Pero ella, desde arriba, nos pone la fuerza necesaria para que jamás definemos. Y a Jaime Guevara, dijeron, le van a ver que se me levantó cabeza. Vean, la gente que decía el mal, allí están. Hay Jaime Guevara para volver. Y vamos a volver con fuerza, compañeros. Vamos a volver con ustedes. Vamos a volver con hombres y mujeres comprometidos. Y hoy, ¿qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos, amigos? Invitamos a cruzar las filas de nuestro glorioso movimiento. Este movimiento, unidos con pastaza. Y vean qué es lo que ahorita les decimos. Queremos claridad de pensamiento, objetivos claros a donde conducirlos. Y, obviamente, invitamos hombres, mujeres, los jóvenes, tienen que incorporarse a este proceso. Y vean, amigos, la gente que anda junto a Jaime Guevara, le cierran las puertas en gobiernos seccionales. Y ahí vemos al doctor Kulaika, donde vivimos por aquí. Él era animador. Y taradas le costaron todo espacio de trabajar. Así es esto, amigo, compañero. Pero está firme, junto a su familia. Y también Miguel Ángel. Aquí le ven. Ella está fuera del espanto, dice. Así que, amigos, hoy venimos a decirles, vamos a pasar bonito. Vamos a pasar con ustedes. Y sobre todo, compañeras, quiero decirles que aquí estamos, con la claridad de caminar, con dirigentes populares, como compañeros, como todos y cada uno de ustedes, como la compañera de los sectores. Mi compañera, él, mi ciudadano, ¿dónde está la compañera? También el dirigente de nuestro sector. Pero, finalmente, amigos, ¿qué les decimos? Este proceso que estamos haciendo, venimos recorriendo a los lados, a los ancho de la provincia. Pero, sobre todo, aquí hay cariño de la gente. Y nosotros solamente lo que les decimos, amigos, este pequeño y sencillo programa es un cúmulo de voluntades que decimos, queremos homenajear a mi querida mamita de Shell. Y todo lo que le inviten para hablar de nuestro lado, vayan, compañeros. Vayan, porque si algo tienen que hacer, se les comprometen lo que tienen. Pero, finalmente, decimos, aquí, gracias a los compañeros que tras bastidores están llevando adelante este proceso. Me refiero a Anita Cujano, Jorge Castillo y a todos y cada uno de los compañeros que saben que están tomando abuditos por atrás, pero porque ahí van a que están grabando, van a tenerlos mañana con la pistola en la cabeza y van a decir, afuera del trabajo. Pero hoy no venimos a hablar de aquello. Finalmente, compañeras, este mensaje queremos decirles, cómo emocionan a su familia, sean los que siempre son, y a los padres de la familia, quieran lo que tienen en sus casas, porque el dinero mejor que nos dan las mamitas es vivir digno, es vivir recto, clarito y transparente. Y en este proceso les decimos, amigos, este espacio que hoy nos da la vida queremos compartir con ustedes. Y aquí les decimos, esperamos de todo corazón que este proceso sirva para unir a las familias. Y con esto, amigas, decimos, contamos con ustedes, queremos verles que apoyen esta causa, porque va a llegar el momento, el espacio para que podamos estar en algún momento pronto planeando los colores de esa libertad de pensamiento como es Unidos por Pastaza. ¡Viva la mamita social! ¡Viva este programa que hace los hombres y mujeres! Muchas gracias, compañeros.